Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Hoy os traigo un notición. Los culés que están deseando que vuelva Neymar al Barcelona están de enhorabuena. La eliminación del PSG de la Champions League y la pelea de Neymar con el jeque después fue clave para que ocurra este hecho. Atención a esta noticia. Según fuentes parisinas muy cercanas al PSG ya hay acuerdo entre Barça y PSG por la venta de Neymar al club blaugrana. Solo falta por definir si se va a hacer a través de un trueque o pagando su cláusula de 230 millones de euros. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.